Bienvenidos. La ciberseguridad es esencial para el funcionamiento del mundo digital moderno, protegiendo desde la privacidad personal hasta la infraestructura nacional crítica. Es un conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger sistemas informáticos, redes, datos y dispositivos contra ataques cibernéticos, accesos no autorizados, daños o robo. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ámbito digital. La ciberseguridad es clave para proteger datos personales, financieros y empresariales frente a robos o manipulaciones. También desguarda infraestructura crítica como redes eléctricas, hospitales y servicios financieros. Además, fomenta la confianza digital, permitiendo el uso seguro de tecnologías como la banca en línea y reduce riesgos económicos al minimizar pérdidas causadas por ciberdelitos. Los gobiernos refuerzan la ciberseguridad con regulaciones para proteger infraestructuras y datos ciudadanos, mientras que las empresas implementan medidas para garantizar operaciones seguras. Los usuarios individuales también contribuyen adoptando prácticas como contraseñas y antivirus. En el ámbito personal, la ciberseguridad incluye el uso de antivirus, cortafuegos y contraseñas seguras. En empresas y gobiernos, se refuerza con políticas específicas, contratación de expertos y auditorías de seguridad. Asimismo, con el acceso a programas educativos, permitiendo a más personas prepararse en esta área crucial para la protección digital. El Ministerio TIC ha fortalecido su estrategia en ciberseguridad interna y, con acuerdos internacionales, Colombia se consolida como líder regional en protección digital. Así, seguimos trabajando en protección para darle tranquilidad a todos los habitantes sobre su información sensible y datos de cuidado. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto.